alguien me puede decir que es esto y estoy encantada con esto porque inclusive este pastel miren 25 dólares y miren bien decoradito bien hechito nos hemos venido al tnt bueno gente vamos entrando acá el super de los chinos decimos nosotros porque será que nunca decimos los japoneses los chinos los taiwaneses porque será que siempre decimos verdad miren gente ellos venden acá frutas verduras de todo pero nosotros acá hemos venido porque voy a comprar un pastel para mi mejor amiga que está cumpliendo años mañana pero la voy a ver hoy entonces vi que ellos venden unos pasteles súper bonitos y se ven súper ricos y es que mire este se llama tnt y es una cadena una compañía canadiense que vende productos asiáticos o sea no especifica ni de china ni de japón sólo dice asiático entonces supongo que es una combinación de todo miren venden plantitas por ejemplo vean las manzanas 2.48 la libra ahora ya venden vegetales miren estas papayas 4.88 ahí son bien chiquitas miren qué grandes estas como se llaman orquídeas y no sé qué precio tienen las orquídeas pero les voy a decir una cosa a mí mi esposo me regaló una orquídea no de acá verdad regaló una orquídea el año pasado y yo la cuide tanto pero le empezaron a salir unas cositas blancas y buscando en internet dicen que las orquídeas suelen recoger como esos son como unos bichitos unos unos animalitos como peluditos blancos y siempre suele enfermarse de esos animalitos así que la curé y se volvió a enfermar y ya la terminé botando porque no iba a vivir con esa parte que esos animalitos se estaban subiendo en las cortinas de la casa y pues ustedes saben que yo tengo un niño de cuatro patas y peligroso tienen por aquí más frutas miren estas cajitas de arándanos no dice acá el precio así miren 11 88 y estos son como tomates creo no sé la verdad que será pero está bien duro bueno miren gente aquí llevo un chile rojo y llevo unos cuantos tomates los tomates están a 1.99 la libra entonces vamos a seguir viendo a este yo nunca he venido he ido a otro tnt que está en otra parte de la ciudad entonces miren aquí es el área de mariscos este es el área de mariscos miren pesquito ahí están los precios 8.99 13.99 7.99 por libra no por pescado y miren aquí están estos grandes dios mío son unos grandes como cangrejos pero son bien grandotes ya miren mi mano y miren 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 a mí me gustaría hacer que levanten la tenaz y me agarre el dedo miren 11.99 la libra y por acá están las langostas miren 14.88 la libra de la bolsa hay pobrecita Miren este gran testado Vale $11.99 Vean las tilapias $9.99 $8.99 ¿Crees una langosta mi amor? ¿Qué encontraste? Ah Él y sus cositas dulces Miren, tienen acá Estos, dicen que Camarón blanco de Ecuador $11.99 la libra Gente, alguien me puede decir ¿Qué es eso? Es como una gran concha pero tienen esa cosa Un poco extraña No sé si eso es lo que Estas cosas cuestan eso $29.99 la libra Uy bro se ve horrible Y pues ya tienen también los filetes Miren, los filetes de pescado Así usted no tiene que cortar pescado Veamos por acá Miren $11.25 $8.49 Tienen estos chiquitos Están estos así Me gusta que están frescos Porque en los otros supermercados de acá La mayoría están congelados Entonces creo que están Parece bien Miren Hongos $9.59 $11.99 Diferente variedad Tamaños Especies Me atrevería a decir Y por supuesto El producto congelado Miren Sigamos viendo Que hay por acá Porque miren Que esto es Grande Y hay De todo un poco Entonces acá Es muy común Ver que trabajan Personas Asiáticas Nosotros decimos Chinos siempre Y también viene El cliente De ese supermercado Es asiático Obviamente Así que Si usted viene por acá A Canadá Busque un TNT Considéralo como una opción Porque también aquí venden Pato También pollo Carne Cerdo Por ejemplo Esto El hígado De pollo Corazón De pollo Las mollejas Esas mollejitas Ustedes las van a encontrar Acá En otro supermercado Muy difícil Encontrarlas O sea Casi nunca se encuentran Pero acá Si o si Las van a encontrar Y guisaditas Son deliciosas Miren gente Aquí están las patas De pollo Que les estaba platicando Miren $5.85 Así que vengan A buscarlas Acá Porque en otros supermercados No las van a encontrar Así de frescas Mejor dicho No van a encontrar Y más cositas Del mar Por acá En diferentes presentaciones Ya te fijaste Que tienen bastante Marisco Ya por acá Los pasillos Donde venden arroz Y pastas Las salsas Que ellos utilizan Miren Las salsitas Los noodles Que son estos Así Miren Como una pasta Las pastas De arroz Las delgaditas Miren Estas son las que ellos Utilizan Para hacer los rollitos Bueno Nosotros le llamamos Rollitos en El Salvador No sé cómo le dicen Ustedes Los venezolanos Le dicen lumpias Ay Miren Estas son Son transparentes Pero se comen Y son súper ricos Y yo he probado Unos rollitos Que llevan Camarón Y lo sirven Con una salsita De maní Y es exquisito Amor ¿Cómo le dicen Usted a los rollitos? Eso Ajá Lupias Leche de coco Sardinas ¿Qué más tienen por aquí? Bueno Él ya se vino A recorrer por acá Porque ya vieron Que lleva Una de sus Cositas Ahí dulces Ay Aquí están Los palitos Estos famosos Te gustan Te gustan Estos palitos Mi amor Dame los tomates Yo los llevo Yo sí quiero una de estas A mí sí me gustaron Voy a llevar una de estas De este lado Son las chucherías Mira Las oreos Mira De durazno Ajá Yo no sé ¿Qué dice aquí amor? Ahí dice Mentana Mira La chuchería De los chinos Y aquí están Aquí están Los wok Mira Estos sí son Los meros Meros Mira Y no son tan caros 28 Y está Está bueno Está bonito Mira este Esto sí Ey Mira Aquí podemos Ay mira este Qué bonito Estos sí son Los meros Meros Para hacer El arroz chino Y todos esos Polados que ellos hacen Estos son Los cuchillos Que necesito Y pesan Pesan Bastante 40 dólares 35 99 23 La verdad Es que no me parece Mal El precio Ah mírame Para hacer Los ¿Cómo se llama El sushi? Esta es la que Ocupa Ajá Para enrollar Y aquí están Los Los palitos Chinos Para comer Yo no Yo utilizo El tenedor El tenedor Aquí hay de estos Miren 988 598 Está bonito Si usted tiene Alguna amistad Asiática Es un buen regalo También Ah y aquí He visto que meten Como pan Unos pancitos Blancos Miren Más cosas Para cocina Arrocera Mira Para el vapor Es que vimos Una arrocera Que costaba ¿Cuánto? 200 dólares Casi 300 dólares Una arrocera La que tengo En la casa Me costó Como 40 40 Y funciona De maravilla Las chanclas Chinas Mira Está bonita Porque está Gruesa La suela Ay Qué linda Esa Qué bonita Está No Miren Gente Esta es la harina Que yo utilizo Para hacer La quesadía La harina De arroz Para la quesadía Pero yo tengo En la casa ¿Cuánto? 1.45 Ajá Creo que está Está más barata Que el superstore Y esta es la maicena Sí Galletas Chinas Bebidas Esto sí me gustan Las bebidas Te lo ve 3.69 Ah 2.5 Esa Es sugar free Ah no Pero también Esta era normal Pues no está mal ¿Te vas a llevar? Sí Vale la pena 2.5 Ajá Esas son bien Ricas Gente Miren Es que Sí que tienen Un montón De estas Sopitas A mí En lo personal No me gustan Yo prefiero Honestamente Un huevo Pero ajá Hay un montón Para los que sí Les gusta Todo esto Oiga gente Hablaron Hacen anuncios En chino Cabal No sé qué dijo El hombre Pero ahí estaba Hablando En chino Ah Estas son Las teriyaki Mira O no Barbecue Sí Teriyaki Sauce Hemos llegado Al pasillo De las especies Miren Especies Chinas Bueno pero también Tienen la sal De ajo Que la pimienta El comino Canela Hoja de laurel Jengibre En polvo Miren 2.99 Esas 1.59 Amor Sabías que hay Alrededor de 33 tiendas TNT En Canadá Pero no están En todas las provincias Creo que está En BC Aquí en Alberta En Ontario En Quebec Y no recuerdo Que otra Pero son 33 Yo no conocía La primera vez ¿Primera vez que venís? Sí No habías ido a ninguna Ninguna de las 33 Bueno yo porque Allá por donde mi tía Cuando vivía allá Ella sí fui Porque a la bicha Le gustaba ir allá Por supuesto Algo que tampoco Les falta A los chinos El arroz Miren Arroz 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 Un montón Las salsas de soya Y las salsas de soya Tampoco faltan Sí Ah pero hay light También mira Bueno nosotros tenemos Una salsa de soya De hace mil años Y nunca se acaba Sí ocupo salsa de soya Cuando hago El lomito con verduras Y esos Espaguetis chinos Sí que tienen un montón Ah aquí están los chips Mira Y las sopas Esas instantáneas A mi amorcito A vos sí te gustan Las sopas Esas instantáneas ¿Verdad? No a mí no Ni siquiera La maruchan No es algo Si yo me estoy muriendo De hambre No se me antoja eso Yo prefiero Una tortilla Y un huevo Gente Miren Qué delicioso Se ve Este Yo creo que Este le voy a llevar Ay qué bonito Se ve Miren qué montón De pasteles En los superes Normales No se ven así ¿Verdad amor? Así tan bonitos Así tan bonitos Y tan bien elaborados No Están súper bonitos Si quieren un pastel Bonito Vénganse acá A comprarlo Miren gente Tienen un pastel De té verde Que otro está Hay de taro De frutas Mixtas Chocolate Aquí te voy a comprar El tuyo De cumpleaños Hoy Miren los postres Miren los postres Yo sé que se les hace Agua en la boca Está súper bonito Sándwiches Sándwiches ya preparados Miren 5.99 Aquí también hay sándwiches Más postres Por acá Y pan Y pan Bueno el final de eso Es la comida Obviamente El final de aquí Del súper Miren gente Aquí están los sushi Vean esto 18 dólares Miren Trae salmón Trae esos Sushi Y He de confesarles Que a mí No me gusta El sushi No se me entoja Nada de lo que veo ahí He tratado de comerlo Muchas veces Y de diferentes maneras Pero simplemente No los paso No sé por qué Pero así como Arroz Y otras cosas Pero Todas estas cositas Así a mí No me gustan Y pues la gente Que le gusta Miren Aquí hay una Excelente opción Miren 5.99 Con esto Almuerza una persona Creo Vean Ay miren Estos chiquititos Tienen pepino En el centro 6.50 Miren estos 6.50 Miren el salmón Gente sabe Que yo tengo Mis primas Aquí tengo Dos primas acá Y ellas se comen El salmón crudo Yo Nunca he probado El salmón crudo Si me gusta El salmón Cocido Pero crudo Me da miedo En el área De la cocina Vean Aquí está la comida Miren Usted aquí Se sirve Y luego Va a apagar Este arroz Se ve delicioso Se ve espectacular Gente de que A mi me encanta El arroz Me fascina El arroz Miren El queso tofu Los vegetales Ese creo Que es huevo Costillitas Agridulce El ginger beef Miren gente Aquí en el área Panadería Tienen un montón De De cosas De cosas Ricas Y maquillando El café En el carro Miren Y hay uno De coco Ah este es el sponge cake Mira A este le pongo leche Y haz un tres leche ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Por cuánto Están los Dos por ocho Dólares Bueno Voy a apagar El pastel Sí Ah bueno Vamos a ver Sí Miren Los chinos También tienen Esa tradición Quizás Como las quinceañeras Que le ponen La muñeca En el pastel Porque miren Ahí está No yo estoy Encantada Con esto Porque inclusive Este pastel Miren Veinticinco dólares Y miren Bien decoradito Bien hechito Y en los supermercados De acá Primero no le van a poner Esa cantidad de fruta Por ese precio Los que llevan Así un poquito De fruta Y todo eso Veintes De dólares Veintitrés Veinticuatro Y no se miran así Y aquí Y aquí le ponen Como mucha Como una crema Esto es como chantilly Gente Ya estamos en la casa Miren Así nos dieron El pastelito Y miren Nos pusieron Esta espátula Súper chivo Vean Voy a hacer espacio Ahorita En la refri Para guardarlo ¿Me lo vas a dejar? No Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea Así Pero queremos pastel Coca-Cola Vamos 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 Oh Vamos